Muchos me llamaron Troll y me dijeron que no iba a llegar a nada si seguía usando Aven con build de Mago Pero contra todos los pronósticos y contra los haters y super haters del canal Llegué al Top Argentina y encima ganando la mayoría de partidas Así que a continuación vamos a ver esa partida Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends Si en esta ocasión estoy yendo en mi partida para llegar al Top Argentina con B Este es mi segundo intento, así que veremos si lo puedo lograr en este segundo intento En el otro había quedado muy cerca y perdí Pero si gano esta, bueno en teoría llegaríamos al Top Argentina con B El Dios B Bien, pero acá lo irónico sería que me trataron de Troll Ojo ahí Por llevarlo de daño mágico Me parece que le damos ahí Creo que se muere, ah no se escapó Arrancamos perdiendo, 0-1 pero no importa Me tratan de Troll muchas veces, dicen que voy a entrar a la partida a tolear Pero no es así Y además, demostrándole a todos esos que me decían Troll Así todo he llegado Bueno estoy a punto de llegar a Top Argentina Y ganando la mayoría de las partidas Porque con un Winray arriba del 60% que para mi está más que bien Y si gente, sé que eso lo usa de daño físico Obviamente lo sé Pero eso no significa que no se lo pueda usar de daño mágico Es más, hay Top Globales que lo usan de daño mágico Igualmente rinde bien Yo lo probé de daño físico No es que no lo probé Ojo acá Pero a mi personalmente me gusta más de daño mágico Y me va mejor de daño mágico Así que por qué cambiar algo que a mi me va bien No digo que llevarlo de físico esté mal Está bien Pero lo que voy es que Me gusta más llevarlo de mágico Y creo que también es una opción razonable Porque con la build de daño mágico La segunda se potencia Y la ulti también O sea tenés más daño con la segunda Te curás más con la segunda Y la ulti también pega más Y con la de daño físico Obviamente la primera pega un montón Y los básicos hacen más daño Pero Ojo ahí lo matamos Lo matamos Dale, dale, dale Se muere, se muere, se muere No, jodeme que se escapa Bien, 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 bien Uf, cómo me salvó Cómo me salvó Matilda Buena, 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 buena Uy, no, amigo No lo vi al Lord Bueno, F Como les decía, gente De daño físico sí Pega básicos Pega mucho la primera Pero De daño mágico La segunda y la tercera se potencian Así que es una opción Viable también De llevarla de daño mágico Con esto no te estoy queriendo decir Que vayas de daño mágico Porque puede que no te funcione A mí me funciona Y yo considero que Si estás usando una build Que a vos te sirve Y te va bien ¿Por qué cambiarla? ¿Por qué cambiarla Por el del top global De Taiwán O de donde sea? Si a vos te va bien Seguí usando Lo que te va bien O de última Probá lo que te recomiendan Pero si aún así Te gusta más Lo que vos usabas Y te va bien Obviamente podés seguir usándola Bueno Vamos a ver si podemos sacar acá La Tortue Creo que sí, eh No, no está el link Qué raro Bueno, sacamos Tortue Aseguré ahí con La ulti Ay, me molesta ahí No va a ser una partida fácil Se me hace, eh Porque el link No lo banearon Y también encima Sacaron Roger Y Bexana también O sea que No está nada fácil, gente De mi lado, bueno Tenemos a Matilda Que también está OP Pero creo que ellos Tienen mejores héroes Bueno, el link Está con todo Ay, no tenemos Muchas opciones acá Bueno, vamos a robar Ungla Bueno, para los que me preguntan Pero Gatox ¿Por qué te gusta Llevar lo de mago? Bueno, me gusta básicamente Porque la segunda Pega un montón igual Y porque tiene Más aguante Porque con la segunda También se cura mucho más Eso hace que en las TF Puedas aguantar Un poco más Y a la vez también Meter Buen daño Bueno Por el momento No estamos Pudiendo hacer mucho Así que vamos a seguir Farmeando Ya Por lo menos Aseguramos Esa primer Tortuga Pero ese link Definitivamente Va a ser un dolor De cabeza No Encima me está robando La jungla También al mismo tiempo Me está robando La jungla Bueno Bueno Me estaba robando Porque ahí Este no me lo robó Pero sí me estaba robando La jungla Dale Lo mato Lo mato Ay Se me escapó otra vez Amigo Aparte también Tienen muchos CC ellos Ahí con Bexana Que me jode bastante Bueno No me quiero regalar Ojo ahí Fueron agresivos ellos Ojo 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 Se muere alguno Se muere alguno Decime que sí Decime que sí Buena 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 Me podía haber llevado Alguna kill ahí Creo Pero No está mal Al menos Me llevé las asistencias Y tenemos acá Tortuga Tortuga liberada Me parece Bien Eso sí Farmeo más despacio Bain de mago Sí Farmeo más despacio Pero Si te acostumbras No pasa nada Igual En cuanto a la build De mago Bueno ahí Al final van a ver Seguramente la build Que estoy usando A veces varío Porque hay veces Que puedo necesitar Un corta curación Sí Un poco más De penetración Mágica Pero generalmente Pero generalmente Siempre En las partidas Que me toca Si lo llevo De Mucho daño O sea Daño Penetración Mágica Un poco Reducción De cooldown Y corta curación Y corta curación Bueno No sé Si convenía Tirar la ulti Ahí Pero bueno Para molestar Un poco A ver acá Si podemos Campear Ojo Ojo Ay que molesto Siempre se escapa Con la ulti Por eso es que Se banea Por eso es que Se banea Alin Encima tienen Ángela También No Super Super fuerte El team enemigo Pero Vean Lo que aguantamos Por suerte Tenemos a Matilda Que me Matilda Para mi La mejor El mejor héroe Para ir Recorrer Porque si sabes Jugar con ella Te salva siempre Las papas Te da escudo Te da movilidad No Super Ope Ah y otra vez Le erré amigo Le erré la ulti De vuelta Ah me olvidé Decir que la carry Que tenemos Estoy jugando Solo Q Pero la carry Que nos tocó Es top 1 Argentina Si no me equivoco Así que Eso tenemos A nuestro favor Bueno Y mataron A Eudora Ay me vino A molestar A mi Se murió Se murió Me salvo Me salvo Uh lo que me salve Lo que me salve Bopá Lo que me salve Y el Roger Está puseando Allá abajo Bueno Tenemos que aprovechar Este lord Si o si Porque el link Está muerto Si bien es el lord Debil Igual Bueno bien Tenemos primer lord No es el mejor Pero Pero De algo Va a servir Ya me estoy Armando Ya estoy Pegando Y también Ya me estoy Regenerando Muchísimo Con la segunda También el cooldown Lo tengo ya Bajísimo A la segunda Así que bien Ya se podría decir Que pego Pego bastante Y me regenero También bastante Bueno salió lord Dale dale Se muere Siempre se salva Link amigo Bueno bien Le tiraremos todo No No llegamos Limpiaron Ahí Pero Tal vez Una de sus Una de sus Torres principales Tal vez Caiga Link se fue allá Dale Dale Tiene que caer Tiene que caer La de mid Dale 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 Ay no Me ralentizaron Una banda Uff No Amigo Me agarró justo A mi Que hambre Selin Bueno Igual cayó Bueno Igual cayó Por lo menos Ya estoy Bastante Armado Me falta dos Ítems Pero ya estoy Reventando Si hubiese tenido Más capaz Que me curaba Más y todo O lo mataba Ojo ahí Se regaló Se regaló Se regaló Adiós 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 El Roger Bueno El Roger ese Está en Disney Me parece Bueno Vamos a Intentar Huller De vuelta Ay amigo La ulti De Carmila Dale Se muere No se muere No se muere No se muere Nunca Dale No Mejor nos vamos Ah Que rápido Se lo hizo Johnny Cuenta Me di Y Carrie Se hizo el Lord En nada Que crack Bueno A ver si con este Lord Si la podemos ganar Ahí sale Lord Tiramos Tiramos Acá Está Lord Ahí Ulti No Amigo Me 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 Como se salvaron Man No Ya la podíamos Haber ganado Me parece Bueno Que Quedamos Ahí Igual Salgan Salgan Voy a intentar Tirar Acá Top Tiene que caer Top Dale 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 No Me cayeron Todas MSB Mala Mía MSB Demasiado Pensé Que Me Alcanzaba Pero No Bueno Efe Esa Si fue Mala Mía Bueno Otro Lord Más Si con Este No Ganamos Ya No Se A Todo Nada No 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 Dale Dale Se Muere Se Muere Si Se Murió Ángela Se Murió También Carmina Y GG Uff Si nos Robaran Nos robaban Ese Lorce Complicada Pero Bueno Sacamos El Lorce Murieron Dos Y Creo Que GG Creo Que GG Ojo Casi Se Murió Ay Que Suerte Tiene Esa Vexana Siempre Se me Escapa Pero Pero Es GG Gente Y Con Esto Me Parece Si Asegurado El Top Argentina GG Ganamos Y Llegamos Entonces Al Top Argentina Estamos Ahí Entre Los 100 Sé Que No Es Lo Más Lo Mejor De Lo Mejor Pero Bueno Estamos Entre Los 100 Ahí Está 40 Estrellitas Si Ahí Vean Medió 79 Medió Muchísimos Juntos Y Me Alcanzó De sobra Para Llegar Entonces Al Top Argentina Gente Contra Todos Los Pronósticos Llegamos Y saqué Oro Igual No Fue Mi Mejor Partida Pero Se Ganó Creo Que Tampoco Descompaginé El Resto Estuvo Bastante Bien Así Que Bueno Gente Hasta Acá Llegamos Entonces Con el Video Si Te Gusto Dale Like Y Suscribite Si Todavía No Estás Suscripto Nos Estamos Viendo Entonces En Un Próximo Video Chau